En medio de la constante preocupación por la contaminación del mercurio debido a la actividad minera, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, aseguró que jugaba con este líquido cuando era niño. Alguien decía, el ministro de Medio Ambiente y Agua, ya tengo 66 años, no tengo ningún síntoma de mercurio. Yo creo que también le creo porque yo soy de Potosí y 500 años de vida de Potosí ha usado mercurio para el plata y para el oro. Y por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve sigue cociendo mercurio, sigue mercurio. Y los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender, no sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio. La autoridad también señaló que como ministerio de Medio Ambiente están realizando pruebas y se realizarán controles de la comercialización ilegal del mercurio. Con esto ha habido un revuelo con los hermanos cooperativistas. Pensaban que estamos prohibiendo el uso de mercurio. Solo queremos regular quiénes son los que importan, quiénes son los que exportan, aunque no exportamos, nosotros no producimos mercurio, donde hemos descubierto prácticamente que están importando de lado de Perú a Bolivia y de aquí se exporta. No importamos de Chile, exportamos al Perú, exportamos a Brasil. Nos hemos convertido en exportadores de mercurio. Méndez hizo esas declaraciones durante su intervención en el conversatorio Democracia Minería Aurífera El Mercurio en Cuestión, que fue realizada durante la noche del jueves en el Hall de la Vicepresidencia de La Paz. Pero luego de que se dieran a conocer estas declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Agua, el mismo dijo que sacaron sus palabras de contexto y que está muy consciente de las consecuencias y de los daños del mercurio. Con la lectura de una declaración, el ministro de Medio Ambiente explicó que sus palabras realizadas en el conversatorio Minería Aurífera El Mercurio en Cuestión se referían a declaraciones previas cuando se habían mostrado resultados no consistentes de estudios que se habían realizado al respecto. Ha sido sacada de contexto. La misma se llevó a cabo el día de ayer, donde se presentaban diferentes resultados, varias instituciones no gubernamentales. Soy consciente del efecto del mercurio en la salud humana, en el medio ambiente, en el agua, tanto así que entre diferentes ministerios estamos trabajando en mesas de trabajo interdisciplinarias e interministeriales. Mi observación estaba referida a las declaraciones previas donde se mostraron los resultados que no fueron consistentes con los datos que tenemos obtenidos a través de las brigadas multidisciplinarias. Los datos de Tarija carecían de puntos de geodiferenciación, datos de colecta, ni ninguna ficha adjunta que especifique el protocolo de toma de muestras. Por lo tanto, hemos solicitado a las brigadas trabajar una nueva toma de muestras acompañados de los pueblos indígenas que se sienten en el lugar, haciendo parte de esta brigada a la misma sociedad civil. La autoridad recordó que desde el gobierno se toman acciones para reducir el uso del mercurio en la minería y detener sus efectos negativos, especialmente en los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Gracias.